Memes de mierda que se van al choto Si boludo Yo que lindo que levantarse a cruzar a las 7 de la mañana Y a escuchar los pájaros cantar Los pajaritos Si boludo Todas las semanas Pero yo tengo una boludo Un nido de pájaro de mierda boludo Que parecen cornetas boludo Que demonios le pasa Usted es el peor jefe que he tenido Nunca nadie me pidió tantas estupideces En mi vida Ya no sé si lo de ustedes es incompetencia O malicia Me pegué los dedos con gotita Si sos imbécil Prácticamente sos imbécil A ver para los que son de otro país Gotita es un pegamento Muy fuerte Cola loca Pero el tema es Mira Nexus no sé si me está diciendo la marca De una De un pegamento O me estás mostrando un fetiche Que tenés boludo No No sé No me la aclares Vamos a decir que es un pegamento muy fuerte No sé boludo No te juzgo No te juzgo No sé si te equivocaste de chat No tengo ni idea Vamos a hacer como que es un pegamento muy fuerte Sufres violencia doméstica Canjeas tus moretones por un combo familiar Es mentira verdad Verdad Mentira es verdad Yo Pégame Amigo Haceme mierda Quiero comida gratis Momo La próxima vez Hacelo en bicicleta Así no perdo tiempo Me voy a dar vuelta a la cámara Para responder a este tipo de cosas Gracias por el consejo Guacho Bueno Está bien Lo que me da cosas Es como que parece que Es eso Tiene el maniubro Enganchar el orto ¿Qué onda? ¿Hiciste el osito de arroz Que me mostraste hija? Sí mami Parece alguien enfermo Amado Estás sufriendo Boludo Los robots sexuales Podrían ser hackeados Y programados para matarte Mucho biribiri tecnológico Pero no veo diferencia Con mi mujer Ok En este juego puede ser Normal O hembra Enano Hombre gordo Gente Existen los dos géneros En tu DNI pone Normal O hembra En mi DNI En género Dice M Así que Me identifico como una marmota Y cierran el pito el resto Yo me identifico como yo quiero A mí no me dicen Cómo identificarme Pienso que me mi chocolate Mi compa Un chino negro Bro Está usando VPN Boludo Si el ascensor se descompone Es una señal divina De que se van a ir al infierno Boluda 100% Las viejas Las viejas De enfrente Parpadeaste y desaparecieron Boludo En mi cabeza Te juro que pensé Que o el perro explotaba O se convertía en un furro Una de dos Yo miraba a mi papá De esa manera Boludo Y me reventaba la jeta De un sopapo Que la única cara que tenía Era mirando a Marte Boludo La única cara que me dejaba Era esa Otra no tenía Ay Dios Que forro boludo Recién me despierto Estoy desayunando Pancho hervido con cocido Y mostaza con salsa De ajo y yogur Después me metí merca Y para tener un lindo día Le metí cuatro trompadas A mi abuela Dos rayas de merca Y transfusión de coca Ay Y después hay gente Que dice dictadura Nunca más Y te salen Ese tipo de personajes Yo no sé ¿Qué prefieren ustedes chicos? Madre mía Chau Es argentino seguro Boludo Y para tener un lindo Lindo día Le metí cuatro trompadas A mi abuela Ok Me pregunto si debería Aceptar el regalo De mi amigo O llamar a la policía Me pregunto si debería Aceptar el regalo De mi amigo O llamar a la policía Ok Las acepto Y las crío Para que sean vtubers Y de éxito Bueno Estoy en esta mansión Completamente solo No sé si en Argentina Pero en algún lado del mundo Habrá pasado Tengo un arma Con tres O sea Tres Repito Tres Paréntesis Tres Balas Y una linterna Que parece que es a motor Porque no se apaga nunca Que te encendía hace cinco horas WTF Podría salir por esa ventana Disparándole Pero por alguna razón La madera No le afecta a las balas Y ya no puedo volver Por donde entré Porque el acceso de entrada Está blo... Guardando ¿Qué pasó? ¿Qué cargo? Algo cargo ¿Qué le pasó a la música? ¿Esto? Pulsa shift para... Sí, sí, sí Dale, chupala amigo Ya sé que me va a pasar No, no, no Deja No voy a seguir para adelante Voy a volver Porque creo que me dejó Unas balas hace dos habitaciones Sí, boludo Cuando el juego de terror Guarda Y ya Y te están corriendo Es tranquilidad Ahora, si todo está tranquilo Y el juego guarda Resale a todos tus santos A la santa cancha De tu madre Resale Estas son Las aventuras de Fabián El amigo colgado Oh, loco Hace medio Esto va a ser feo, boludo Esto va a estar feo, boludo No Ahora tendríamos que haber salido Esto va a estar feo Fabián, se olvida de nuevo Fabián Dale, boludo Deja de colgarte Que tenemos que... Las aventuras de Fabián El amigo colgado Fueron canceladas Acá en Argentina Decir que alguien es un colgado Es como que, chabón Te pusiste a ver Algo por ahí Y te enganchaste O sea, te quedaste un rato mirándolo O no sé, decís Una partida de LoL más Y... O sea, una... Un capítulo más Cualquier serie Un capítulo más Y listo Y te quedas colgado Eso es el tema Te haces frenar carajo Ay, mi tuber Si quieren competir Por el amor de su vtuber Ya saben Donen Entre más donen Más los van a querer Sus vtubers Así que si un pendejo Dona mil bits Tú tienes que donar Donar mil quinientos Y si... Pero a mí no me pasa eso Si en algún momento Alguien da mil bits Un bit No, no creo que... ¿Eh? ¿Qué? Dos bits Tres bits ¿Qué estás haciendo? Cuatro bits No te amas lo suficiente Cinco cheers ¿Qué está pasando? ¡Ya! ¿Qué? Mil bits Chirmil, quiereme Cara cabreada Cara cabreada ¿Cómo? Chirmil, quiereme Cara cabreada Cara cabreada Despertaron A la interesada Que hay en ella Ojo No digo que yo no sea interesado Digo que ella lo despertó Yo ya venía con eso Desde antes Y no soy vtuber Eso es algún día Ojo